Déjame ser el amor de tu vida Abrazarte el alma y entregarte la mía ¿Quién escucha tus silencios? Rescatar todos tus sueños Solamente déjame ser Déjame ser, inolvídate La mejor historia en tu equipaje ¿Quién decidió tu mirada? Dulce viento entre tus alas Solamente déjame ser Solo quiero ser quien te amé Como nunca nadie te amó Darte corazón, sin explicación Solamente déjame ser Déjame ser Quien se quede contigo Cuando el mundo entero Nunca se ha caído No pienso cierta entre tus labios Para siempre y sin pensarlo Solamente déjame ser Solo quiero ser quien te amé Como nunca nadie te amó Darte corazón, sin explicación Yo quiero ser No quiero ser Yo quiero ser Solo quiero ser quien déjame Como tú, con la diestra no voy Quiero notar tu corazón sin explicación Solamente déjame ser